El cabezazo de Darío Gijena, el ex belgrano de Córdoba y Unión de Santa Fe para bailar con su gente. El cuartetazo, Darío Gijena, Calleres y la ventaja. En el segundo tiempo, 1 a 0. Y van 17 minutos del segundo capítulo. Tercera presentación y tercera derrota para el equipo de Rubén Darío Insuga. Una sutileza de Flores Coronel. Casi de taco, casi. Porque estaba rocha. Insuga veía complicaciones en el armado del equipo y para encender un paso. Corner desde la izquierda. Maidana, la baja, ingresa el loco Marzo. La zurda y el segundo. El ex Unión, Iranus. Dice que Talleres, en el Estadio Olímpico de Córdoba, saca dos de diferencia. Minuto 35 a 10 del final del partido. Talleres, dos, Ferro, cero. Talleres vuelve a la victoria después de varias fechas. El último triunfo, justamente frente a Ferro.